¡Suscríbete al canal! Creo que también es importante poner eso de relieve, más allá de que es abogada, es profesora en la UBA dentro de la carrera de abogacía, es presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas de la Corriente 7 de Julio, bueno, tiene mucha, mucha actividad, no sé si saben que tiene, participa en un programa de radio justamente con Amado Bubur, Sergio López, ¿sí? ¿Lo escuchan? Los sábados, pueden ver a los que no saben, los sábados, la 530, los sábados de 9 a 11 horas, es un programa que se llama Sin Diarios, lo súper recomiendo, bueno, 530, AM 530. ¿Qué? ¿Radio Unidad Abogados? No, la radio de las padres, ¿cómo radio se llama? La radio de las 630. La radio de las 630. Está ahí cerquita, pero... Así que bueno, 530. 530. A las 9, a las 9 de la mañana, de 9 a 11. Así que bueno, vamos a darle entonces la palabra a Natalia si aprovechamos esta tardecita con ella. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos ustedes, gracias a todos ustedes, les cuento que tengo el expreso pedido de disculpas de Amado Bubur, que tuvo inconvenientes domésticos, respecto de la corresponsabilidad parental, que está muy bien, y que estaba muy preocupado porque se había comprometido y no podía venir, pero nos va a faltar oportunidad. Realmente, Amado es un tipo que lo llamás a cualquier lado, a cualquier grupo de compañeros, y él va, charla, conversa, así que realmente estaba muy apenado porque no pudo venir. Bueno, y Guille, especialmente a vos, que siempre nos contactás para este tipo de charlas. Yo puedo hacer esto y no digo hasta hablar sin micrófono porque a veces me quedo sin ojo, yo uso más la voz, pero si no, no los veo a todos. Bueno, vi que se titulaba la resistencia kirchnerista, el conversatorio, y los 12 años, nacional y popular, esa desazón caló profundo en esto de que lo que hicimos no estuvo tan bien. Y en esto traigo expresas palabras de Amado Bubur, que lo escucho reiteradamente decir lo mismo. Si lo que queremos es discutirle a ese enemigo que tiene un discurso absolutamente libertario, rayando con el fascismo, algo que advierte siempre Rocco Carbone, con el fascismo no se discute, al fascismo se lo combate, dice él. Suponer o creer que nuestro proyecto político es metusto, es viejo, que ya fracasó, encontramos algunos tipos de argumentos más lavados de que esto fue así. De hecho, esto de volver mejores es un poquito suponer que hicimos algo mal, que haya cierto sector que tenemos que congraciar. Yo traigo esas opiniones que también las construimos colectivamente con Amado, con Artemio, y es esta toxina, ¿no?, de tenemos que volver mejores. Errores hay en todos los proyectos políticos, lo que no hubo error fue en el sentido que se le dieron a las políticas públicas en el marco de un Estado Social de Derecho y los sujetos políticos que fueron destinatarios. Los jubilados, las jubiladas, los estudiantes, las estudiantes, los laburantes, los científicos. Es decir, había un Estado puesto al servicio del crecimiento, articulado también del crecimiento industrial, del valor agregado de la economía, de incorporar a la verdad de pasividad a la mayor cantidad de adultos mayores, con lo cual Argentina llegó a ser el país de mayor cobertura. También llegó, en América Latina, también en 2015 llegó a ser el país con el salario en dólares más elevado, de 534 dólares, cuatro años después, Mauricio Macri lo deja con 222 dólares. Si nos preguntan a qué llamamos regresión o política distributiva y regresiva del ingreso, es a eso. Bajaron las jubilaciones, bajaron los sueltos, eso implica que se reduce el mercado interno, que en Argentina implica un 70%, eso implica que lo que mueve el consumo, en esta concepción de que el consumo es el que motoriza la economía y no al revés, la inversión privada y demás. Bueno, tuvimos un proyecto de país de esas características. Y déjenme decirle que en materia laboral, que es más mi expertisa y que ahora está en boga esto de que la industria del juicio laboral, que los juzgados laborales impiden el crecimiento económico en nuestro país, que el problema es el costo laboral. Bueno, con las leyes laborales actualmente existentes antes del 8 de julio, es decir, de que entre en vigencia la ley de bases, se crearon 5 millones de puestos de trabajo entre el 2003 y el 2015. Con estas mismas leyes laborales se destruyeron puestos de trabajo también. En el macrismo, que no logró la reforma laboral, que sí logró mi ley, ¿no? Entonces, de algún modo, lo que genera empleo no es una ley. Lo que genera empleo es una política económica inclusiva. Y además, no repose en lo financiero, porque... Miren, en el otro día escuchaba a 50 años de la ley de contrato de trabajo a la que le pegan Marco Javier, Perín, Vidal, Villarroel, todo el arco político del PRO, de la libertad avanza. Victoria Basualdo, que tal vez la deben conocer, ella hablaba de que la dictadura, Don Canía fue la última dictadura industrialista. Dictadura al fin. Ya sabemos lo que pasó con la Cuba de Cerebros, ya sabemos que el Cordobazo, el Rosarías, un Tucumanazo, tuvieron lugar en la época Don Canía. Pero lo cierto es que no había un cambio de paradigma productivo. Y ese primer cambio de paradigma productivo del productivista al financiero se produjo en la última dictadura. Y fue, no por casualidad, en la última dictadura que aumentó la pobreza, la indigencia, el desempleo, se redujo la entidad industrial, se destruyeron 20.000 pymes, aumentó la inflación, se privatizó ya en el año 1982 la deuda pública que contrajeron los privados. Digo, en el año 1974, esto Cristina lo marca siempre, había una participación de los trabajadores en el PBI superior al 50%. Pero además, más allá de que se iniciaron las mediciones de pobreza en ese momento, había un nivel de, prácticamente de pleno empleo, inferior al 5% de ese empleo, pero también de pobreza e indigencia inferior, al 6%. Entonces, cada vez que nos repiten, nos dicen que el peronismo fue el responsable de crear pobreza y de destruir la industria, la verdad es que los números no se condicen. Pero incluso discutiendo con las categorías conceptuales del enemigo, ¿qué es esto? ¿Qué medimos? ¿Qué no medimos? Hubo otra categoría conceptual del enemigo que a mí no me gusta utilizar, por ejemplo, cuando se habla de Aerolíneas Argentinas. No, pero Aerolíneas Argentinas es rentable, ¿por qué esto? No, pero Aerolíneas Argentinas es una empresa cuyo propósito es distinto al que tiene una empresa privada, que es la lógica de rentabilidad y de ganancia. Aerolíneas Argentinas tienen la misma finalidad que el Estado Nacional. ¿Cuál es la finalidad del Estado Nacional? Y le hablan los liberales. Ya sé que acá no hay liberales. Voy a traer a mi nieto. Bueno, traes a tu nieto. ¿Cuántos años tiene tu nieto? 21. Bueno, yo tengo un hijo de 20 años. No te acusties. Hay que pensar en una cosa. ¿Cómo es tu nombre? Ana María. Ana María, mirá. Yo hoy venía discutiendo también con mi vieja y pienso que el gran legado que dejó la última dictadura cívico-militar fue una concepción, una construcción de subjetividad absolutamente individualista. Totalmente tecnócrata. ¿A qué me refiero? La política dejó de ser el instrumento para conseguir lo imposible. La solidaridad empezó a ser muy tópicos. Y me parece que ese es el gran logro de la última dictadura cívico-militar que se fue profundizando con el correr del tiempo, con el intervalo lúcido que tuvimos en 2003 y 2015, donde los pibes y las pibas se enamoraron de la construcción política. Y la verdad es que yo siempre pienso en los compañeros y las compañeras. Primero, para no bajar los brazos. Segundo, porque el otro día estaba en una charla similar, un compañero que tendría 70 años me dijo gente, esto no es lo peor que nos puede pasar. Lo mismo dijimos con Macri, ya sé. Y nos está pasando muy peor. Pero sé de dónde lo dijo el compañero. Antes, nosotros no militábamos a la luz del día, nos desaparecían, no teníamos ni medios de comunicación. Todo era en contra, absolutamente en contra y en la clandestinidad. Y seguimos adelante. Este es un gran desafío, creo yo. Sobre todo para exhumar tabúes. El tabú de que no se podía hablar de lo que denominan violencia política, montoneros, un montón de temas que quedaron socialmente para la militancia sin saldar. Entonces, me parece que recuperar el inicio de este tipo de políticas que fue en la última dictadura cívico-militar, ya sé que nos quieren retrotraer a un mundo preindustrial, a la Argentina del centenario, una Argentina sin derechos, con crecimiento económico pero sin distribución. Una Argentina sin derechos laborales, una Argentina sin derechos para las mujeres, donde las mujeres no votaban, donde a duras penas en 1912 salió la de Isabel Peña, pero los laburantes tampoco. Donde sucedió la semana trágica y la Patagonia revés. La semana trágica siempre que miro la calle Falcón y me acuerdo, ¿no? ¿Le habían puesto a Raduíski en algún momento? No, no sé. Digo, suceder sucedió. Pero me parece que nos tenemos que ver que la motivación y la finalidad de la dictadura, más allá que el instrumento fue el terrorismo de Estado y desaparecieron una generación en donde militar no era una locura, donde la solidaridad era una regla de vida, en ese aspecto, tuvo una finalidad económica y un móvil económico también, que fue revertir el paradigma productivo por un paradigma económico, especulativo y financiero. A la luz, bueno, no por casualidad, también todas las dictaduras se dieron en Latinoamérica con el gerenciamiento de la Escuela de las Américas, el Plan Cóndor, etc. Y la verdad que, ¿cuáles fueron los números que lo dejó la dictadura? No solo se destruyeron 20.000 pymes, sino que ya un año ya retrocedía la participación del trabajador al 33%, como bien lo puso el resalto Rodolfo Walsh, acá el 24 de marzo del 77. Pero además surgió la ley de entidades financieras que hoy en día está vigente, que es del 77 y que era fundamental para poder ayudar o empujar ese sistema económico desde ya que se destruyeron 20.000 pymes. Pero esto es un dato que yo digo siempre porque no, el PED descontrol, la inflación. La inflación fue siempre de tres dígitos entre 1976 y 1983. Es decir, eso no lo lograron, pero además hicieron profundas reformas regresivas en materia de derecho social. Redujaron los aportes y contribuciones, no creó más empleo. Se redujo un 17% la actividad industrial y ni que hablar, que fue el primer ciclo del mega endeudamiento después de la Baring Brother, ¿no? Y hasta que volvió a desembarcar el FMI en el 1966. Pero ¿qué pasó después? Y esto es una opinión personal de nuevo cargo. Más allá de que el gobierno de Alfonsín fue elegido democráticamente y por supuesto fue la esperanza y se hicieron el juicio a las juntas. Yo creo que en materia de restauración de derechos sociales o de concepción del Estado no fue lo suficientemente pujante como para volver a instalar un paradigma anterior ante la dictadura. Tuvimos una ley de asociaciones sindicales y de negociación colectiva que fue de 1988. Pero en 1983 tuvimos una ley que no se aprobó y que denunciaba un pacto militar sindical o una peronización de los sindicatos. Digo, porque si ya estamos en este escenario, nunca discutimos ese tipo de cosas. Discutámoslo. Había una suerte de recuperar a una sociedad blanca que no fuera la peronizada. ¿No? Me parece que eso fue un primer caldo de cultivo. ¿No? Y después, con posterioridad en los años 90, otra vez la misma política consecuencia del consenso de Washington. Que si ustedes buscan una ley que es la 23696 fue la ley de reforma del Estado de Menem que abrió la puerta para las privatizaciones, para los despidos en el Estado, para la reforma laboral. Y ahí tuvimos reformas laborales que no solamente no crearon empleo sino que lo destruyeron de 1989 en el 95 pasamos de un 6 al 12% de ese empleo. Y después en el 2001 teníamos el 25%. ¿Y qué rol cumplió el Poder Judicial ahí? El que cumple actualmente. Solo que yo creo que hay una diferencia. Lo cumplió también en el juicio de las juntas con las disputas internas que hubo. Lo cumplió también en la década de los 90 cuando habilitó la privatización de las líneas por Tarsaltum que ahora está regulado pero el primer Tarsaltum fue para la privatización de las líneas argentinas. Si la Corte agarró el expediente que le convenía y dijo sí muchachos en 6 horas obtener la posibilidad de privatización. La regresión en materia de derechos laborales la mayoría automática. Digo, para unirnos lo económico con los jurídicos en este aspecto. ¿Y cómo? No son gobiernos desreguladores. Son gobiernos desreguladores a favor del capital desmantelan el estado del bienestar y la presencia del estado y vuelven a regular. Por eso hay una infinidad y una batería de leyes que surgen en la última dictadura como el estatuto de la construcción el que hoy quieren crear para todo el sector privado con el fondo de cese laboral si se suscribe por convenio colectivo que hoy está vigente a través de la ley de bases. Y es de la última dictadura el estatuto de la construcción. Es de 1981. Facilitar la mano de oro barata para la obra pública. Y también quedó, digamos, lo jurídico porque el único poder que no se democratizó fue el Poder Judicial y hoy tenemos una vicepresidenta de la Nación no solo que reivindica sino que hace el obvio con los diputados y con ciertos sectores del Poder Judicial para sacar en libertad a los genocías que incluso se dan el lujo hasta enfrentar a periodistas como Lucena Bartoria por ejemplo. Entonces, ese sector jurídico que encabezó Victoria Villarroel viene de la mano de los mismos estudios jurídicos que hicieron la persecución judicial de la mano de las ONG y las fundaciones y las asociaciones civiles más las fundaciones y las ONG que son un nuevo sujeto político de la derecha para encubrir para encubrirse y sobre todo legitimar este discurso de la no politización ¿no? Lo hace una fundación ¿no? Lo hace una ONG y así persiguieron a través de causas judiciales desde Alejandra Gil Carbó a otros tantos Esto lo digo porque son los mismos estudios jurídicos de donde surgió el decreto de necesidad de urgencia 70 barra 23 y también la ley primera ley de bases y la segunda ley de bases es decir hubo usinas jurídicas que le dieron la mano a la dictadura y ahora a estos gobiernos para poder legitimar esos cambios y una corte suprema de justicia porque la verdad que la corte suprema de justicia por ejemplo tiene la causa de la interrupción del decreto en materia de la CGT y también hubo siempre un papel trascendental de manera regresiva y sobre todo a partir de la de la corte de Mauricio Macri entonces todo esto superestructural y jurídico siempre ayudó a la consolidación de estos gobiernos neoliberales porque si tuviéramos por ejemplo un poder judicial que cumpliera su rol residual que así lo concibió Alberti ¿no? ¿por qué decía Alberti que era un poder residual? porque no lo voté al pueblo y hoy en México ya están anunciando el voto popular de los jueces porque saben que no se puede llevar a cabo ninguna política pública si tenés un poder judicial que te la frena y sobre todo con el tipo de control de constitucionalidad que tenemos en nuestro país que es difuso que un juez de Mendoza te puede parar o de La Quiaca o de Tierra del Fuego o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como pasó con la ley de medio y como pasó con otras tantas leyes ¿y por qué no se hace el previo decirlo acá? y que ahí vamos porque quiero hacer esta discusión pero después ¿qué hacemos? ¿no? porque esa es la pregunta el diagnóstico más o menos lo tenemos todos vemos cómo avanza día a día esta regresión desde que aparenan a nuestros viejos y que son los que siempre nos dan una gran lección de lucha siempre nos dan una gran lección de lucha yo, o sea la verdad tenemos un un revival de lo que fue Norma Plan en su momento o sea es exactamente el mismo plan económico están promoviendo las AFJP desde las sombras y deslegitimando lo público pero digo y ahí viene la pregunta porque hay mucho enojo hay mucha frustración hay mucha tristeza hay mucho que hacemos y yo por supuesto no veo no bajo con las tablas de Moisés del monte sin ahí a traer ninguna verdad revelada yo puedo traer mi verdad como militante y creo que es esta me parece que no solamente perder el territorio en picada sobre todo después de la pandemia y haber tenido un gobierno que no instrumentó o no tocó profundamente los intereses que tenía que tocar y el enemigo no te perdona viene el Estado y hace esto a Mirai también le van a soltar la mano por supuesto que sí es una marioneta en ese aspecto necesitaban a alguien que sea más profundo más rápido que Macri para profundizar esto claro tal cual entonces me parece que la única no hay salidas mágicas no hay salidas con apellidos mágicos tampoco legales no legales no pero yo hablaba cuando salió el decreto de necesidad de urgencia 70 barra 23 fui a hablar al congreso había un montón de académicos y catedráticos y todos coincidimos en que era inconstitucional y la idea de los diputados era que se vea que el amplio espectro académico y político académico fundamentalmente estaba en contra en términos formales y yo le decía miren gente y o sea estuvimos 10 horas acá para decir de distinto arco político y prendernos fuego porque yo escuchaba al que venía en nombre del universal y una política y todos sabemos que es un radical pro tremendo en la facultad y tampoco es la solución un amparo porque vos le das al poder judicial lo que tiene que ver con la política y la verdad que el poder judicial lo que hace es el último litio de contención para que no te vulneren los derechos en el mejor de los casos o cumple con su mandato constitucional pero no se puede hacer política a través del poder judicial y esto yo soy hija de la universidad pública pero el sujeto político que haga la transformación tampoco va a ser el sujeto universitario y me abocaron de lo que estoy diciendo si el instrumento académico no se pone al servicio de lo popular bueno quedará en la antología del llanto muy joven entonces lo que quiero decir es que solo si se recuerda el cordobazo o se viralizó mucho un tuit de unos laburantes arriba de un edificio aplaudiendo la marcha universitaria esa sinergia necesitamos no hay otra que el músculo político lo que pasa es lo que a mi me asusta es que es tanta la desasión es tanta la desesperación es tanta la brutalidad de este gobierno absolutamente perverso e inhumano que la desmoralización no tiene que calarnos tan profundo para saber que siempre va a haber un día después y tenemos que estar preparados para el día después a mi me encantaría decir las soluciones a la vuelta de la esquina mi temor es que no sea un 2001 porque la otra que estuve yendo los miércoles a la Marcia de los Rodilados y escucho porque me parece que es tiempo de escuchar también es tiempo de escuchar no tenemos de escucharnos entre nosotros y de no creer que los libres pensadores no hacen la revolución yo escucho un montón de ideas brillantes pero después a los que tienen pueden llegar a tener ideas brillantes no los vota ni la vieja y eso me parece que tiene que ver cada uno tiene un lugar en un movimiento y en una construcción colectiva están los que tienen más imaginación están los que son la técnica que va a servir para la investigación y la solución de los problemas están los que toman las decisiones políticas y esto no estoy hablando de una organización marcial simplemente de una articulación colectiva acciones individuales en sinergia para lograr lo colectivo y nos está sucediendo también que encima esta crisis no es preocupación eso es lo que pasa una crisis que a ver yo digo crisis y no es mala palabra ni nada por el estilo crisis que tal vez tienen que ver con cuestiones nodales y meludales porque yo recuerdo que tuvimos un ministro de trabajo que dijo que el mejor salario era el que se podía pagar y un ministro de producción que habló de la industria del juicio entonces hay diferencias que son radicales si vos te vas a atender por ejemplo a la falta de rentabilidad de aguas argentinas o de aerolíneas y la verdad es que vas a tener un marco teórico distinto una concepción distinta del que ve cuál es el valor agregado de esa empresa si nosotros pensamos con la lógica de rentabilidad y ganancia de ellos perdimos o sea no hay nada nuevo bajo el sol e incluso a veces vamos a parecer hasta demócratas hablando porque vamos a reivindicar ese estado que crearon los liberales tanto se habló de pagar impuestos ¿qué les pasó a estos muchachos? recién ahora descubren que los derechos se financian pero claro que sí que los derechos se financian preguntémosle al Poder Judicial que la excepción que la excepción de la falta de paga de ganancias importa un 2,51% del PBI mientras que el aumento magro e insuficiente a los jubilados era un 0,44% o preguntémosle lo que le damos a las excepciones impositivas entonces como dice Madhu que siempre lo dice en economía la pregunta no es cuánto es para quién no lo digo yo lo dice un economista y un economista que tuvo una gestión y un economista que pagó con su propio cuerpo el haber dado una jubilación digna para todos y todas entonces eso es otra de las cosas ¿qué nos pasa? el lófer de la persecución judicial disciplinó sacó de carrera no solamente a Cristina ahora con el tema del juicio de vialidad que están otra vez diciéndonos los diarios que tienen la sentencia porque está en carrera el año electoral sino a las segundas y terceras líneas y lo digo por experiencia personal no porque yo estoy en la gestión compañeros y compañeras muy preocupados porque si firmaban tal o cual cosa si los iban a meter en cana ¿es condenable? no pero voy a decir algo que puede llegar a ser muy radical y no en términos de la UCR muy radical si no podés dedicarte a otra cosa porque si no tenemos que pensar siempre en estos compañeros nadie puede culpar a otra persona por tener miedo la verdad que no pero yo he escuchado jueces decir y me da miedo si saco esta sentencia y bueno hermano anda a vender muffin ¿qué querés que te diga? es que es así y no se puede culpar pero a ver si hay una sociedad donde el miedo caló muy profundo y por eso digo que los jubilados y las jubiladas nos enseñan porque yo la primera vez de las primeras charlas hubo una señora que dijo me van a tener que sacar si me pegan un tiro acá yo dije me representa esa señora me ven 30 años así pero digo la conciencia es finipú también y que las banderas son eternas nosotros somos finitos vamos a morir en algún momento el tema es ¿cuándo? ¿y por qué? y por eso hay causas por las que no vale la pena hacerse mala sangre y hay causas por las que sí tu nieto ya se va a dar cuenta vas a ver sí vas a ver que se va a dar cuenta es así pasaran años ¿eh? pasan tarde pero puede ser que sea tarde pero es contrafáctico ahí voy ¿eh? cierro esto ¿qué hacemos? yo también a veces lo pienso nos están vendiendo el país correcto por eso siempre digo que hay un faro ¿eh? por eso siempre digo que hay un faro no se puede culpar el que dice yo no voy a militar más culpar en términos individuales pero la única salida es la colectiva y la política ¿eh? no nos queda otra probablemente eclosión social mediante ¿sí? nos damos cuenta el nivel de edad de acá donde están los jóvenes ¿sí? a otro lado totalmente no se despolitizó bueno un viernes a la noche no se despolitizó yo estoy de acuerdo con eso porque por eso te pregunté ¿cómo dice tu nieto? yo en el interior porque la compañera Marta que está ahí adelante que le mandó un mensaje en el interior grande Marta yo no pero le dije a él vamos viene Vudú que tenías vos vamos a la izquierda y se suma ¿dónde están los pibes? vos decías de la calle y lo vemos en todos lados perdón los pibes hace dos domingos acá sí sí por el tema de la noche de los lápices claro el 16 y el centro de estudiantes hicieron un festival ah, yo lo he hecho sí, claro eso es como negativo gracias eso es como negativo no, no es la lucha permanente de los pibes porque todos todos conmemoramos eso yo en mi casa con mis hijas todos pero esto tiene que ser permanente comprometido hay gente que dice no, yo no me empiró a meter no te tenés que comprometer sí, exacto estoy de acuerdo con eso pero ¿qué le dejamos a estos pibes? porque yo recuerdo por ejemplo cuando la cana entró a cárcel de Irurte y esto lo digo porque mi hija va a Irurte lo primero que hice fue con el mil contacto con algún compañero o compañero que ya estaba en la legislatura y sobre todo en la comisión de educación vamos a ver no podemos dejar a los pibes solo en eso nosotros o sea tenemos que estar adelante de los pibes protegiendo a esos pibes simbólicamente y también un mundo absolutamente despolitizado con un instrumento que creo que todavía no sabemos utilizar que tiene que ver con la virtualidad porque yo totalmente de los adolescentes y lo veo hay esto que dice el chinito como digo yo vio y chungal pero es cierto o sea no hay historicidad y no hay tampoco construcción de futuro nos pasó la pandemia estos pibes encima le pasaron la pandemia y todo este efecto del megastolaguita total siempre me acuerdo la canción que me cantaba mi abuela de por cuatro días locos que vamos a vivir por cuatro días locos que nos vamos a divertir yo preguntaba otra chica a mi abuela de cuándo era esa canción dijo no lo que pasa que la primera vez que se vio el cometa alcalde en 1910 y que esto me empezó a contar y yo dije claro cuando a vos como decía un filósofo como decía Heidegger tenés la muerte enfrente ahí cobrás autenticidad y lo que estamos viendo es esa autenticidad y que no hay construcción y que caló muy profundo por eso digo el gran logro la despolitización lo público no es erótico y los 25 años la pandemia aceleró todo lo que usted dice claro y hay una abstracción total para todo pero todo es abstracto todo dura nada y yo creo que la ausencia por eso digo que las banderas son eternas la ausencia de esa yo pertenezco a una generación digamos de los hijos yo nací en el 78 y siempre le preguntaba a mi vieja y esto lo cuento porque a veces somos la rana que se va cocinando de a poco mi duda obsesiva cuando era una pibita una pibita a menos de 10 años de los 80 pero cómo nos qué dijeron para que sea una dictadura o sea yo quería ver después con los años fue creciendo cuál es el argumento de cobertura ¿no? es un poco lo de ahora el virus cuca o sea si vos decís que somos un virus el diagnóstico es suprimanlos extermínenlos y bueno y entre el desgobierno y la violencia política lo politizado la refundación moral de la nación por eso digo que fue que te lo dijo Videra entonces yo creo que estos tipos y cuando me refiero a estos tipos ni siquiera los personifico digo este poder real en donde claramente hubo una gran detracción del poder político respecto al poder económico si un tipo te compra una red y te sube las fotos que te sube los más que tiene una novia perdón pero que tiene una novia que es una máquina ¿de qué? ¿cómo no van a estar degradadas las relaciones humanas? digo hay algo que está cruzando la subjetividad de todos y de todas y esto va de la mano con la no política lo no el gran enemigo es el colectivismo pero claro ¿cómo si es contra lo único que no puede en el colectivismo? fueron fragmentos el capital fragmenta fragmentó el proceso productivo nos fragmentó a nosotros y va a fragmentar países creo que es un proceso de fragmentación en infinidad de dimensiones entonces yo a veces me escucho hablar le digo yo pesco un pastor evangélico pero digo es que tenemos que atender a esa dimensión humana que desatendimos con cierta visión otra vez técnica de la política ¿me perdiste? yo creo que el eje es como vos decís el tema de la política me parece que así como se le dedicó el Código Basso en ese momento había existido el Congreso de la CGT Puerta Grande donde había un programa primero y fundamental segundo tema hoy estaba escuchando el programa de Víctor Hugo creo no, no no de la línea de después que hablaba sobre un debate que tuvo Andala en el programa si Germán Andala con esta en el programa que tuvo con Brondona y y dio cátedra sobre la cuestión del Estado y la política en general dice pero usted es un dirigente sindical se debe dedicar solamente a condiciones de trabajo y salario ¿cómo puede ser que un dirigente sindical hable de política? ese me parece es el gran debate nosotros el diagnóstico lo tenemos todos todos sabemos que es lo que no queremos pero lo que falta del conjunto de la diligencia no solamente el debate sino también las propuestas ¿cuál es la alternativa nosotros que tenemos como gobierno? y me parece que el eje de la discusión hoy en la política pasa por el papel del Estado y nosotros no no debatimos la importancia que tiene el Estado y no lo verbalizamos no damos debate nos entretenemos entre nosotros haciendo el diagnóstico pero nuestra diligencia pese a que le manifestamos de una u otra forma la necesidad de saber cuál es la alternativa porque si no vamos a tener un 2001 como lo planteaba recién y donde va a pasar exactamente lo mismo que se vayan todos y quedarán los mismos nosotros yo hablo de la diligencia política de la diligencia política y los sindical también estoy hablando de la política en general los sindicalistas en su momento hoy en día hoy en día dejame terminar dejame dejame terminar la idea porque si no vamos a entrar delante nosotros hoy me parece que es importante que quede claro a mi entender las cuestiones fundamentales de la política y de las propuestas concretas mencionaste el tema de la reforma financiera del año 77 Cristina tuvo la oportunidad de discutir la reforma financiera propuesta por uno a los diputados que conocen la cuestión financiera y respondió que solamente modificando la ley orgánica del banco central quedaba dentro de esto no es así y nosotros no podemos seguir pensando que algún dirigente no va a resolver los problemas el dirigente tiene que ser la expresión del programa que nosotros nos planteamos como gobierno nosotros tenemos que plantear claramente en no tener un discurso político del sector que nosotros pertenecemos planteando claramente qué papel tiene el Estado qué papel tienen las empresas del Estado cómo deben actuar si tenemos que hacerlo de una reforma constitucional donde volvamos a plantear la redistribución de la coparticipación donde el Estado sea responsable de la salud y educación en el conjunto de la República y no solamente y no tirárselo a cada provincia o cada municipio la fragmentación la fragmentación la fragmentación que hay bueno por eso pero tenemos que normalizar no puede ser que algunos militantes estemos hablando de estas cosas y no encontramos el dirigente que asuma la responsabilidad de decir esta es la política que nosotros queremos anteponer a lo que está haciendo este gobierno entonces realmente eso me preocupa que yo también soy bastante veterano en estas cuestiones que empecemos a decir claramente cuál es lo que queremos reforma impositiva que sea progresiva y no regresiva que sea que hagamos la reforma financiera que si es necesario crear empresas testigos no digo que el Estado maneje un kiosco pero si hay empresas testigos que son fundamentales y hay experiencias Uruguay por ejemplo tiene el NACAP que tiene la producción de azúcar el alcohol y el cemento forman como nosotros como Estado podemos tener una empresa que genere precios testigos no solamente para la construcción sino también para las obras públicas bueno pero empezamos a decir cuál va a ser nuestro plan de gobierno y no tenemos verbalizado un plan de gobierno alternativo a esta dictadura que es dictadura por la gestión así que a mí me parece que esto es lo que está faltando claramente un programa alternativo para poder desde dónde llamamos a los que no entienden de dónde llamamos a ese joven y no tenemos propuestas concretas aunque perdamos en la próxima tenemos que perder nos pasó con masa ¿qué proponíamos con masa? no perder lo que tenemos y los que no tenían nada perdieron no perdieron nada por eso votaron porque una alternativa distinta construyamos una propuesta concreta de gobierno si no vamos a seguir nos cocinando también más alto si lo entiendo plenamente y acá lo que decía compañero que la actividad sindical la diligencia sindical ya lo decía Raimundo Hongaro mucho antes que hablaba le decía que no puede estar limitado al cuando el Estado se aleja porque hubiera un gobierno que los sindicatos no pueden hacer nada ahí está pero no solamente eso lo que hay que fomentar es que el sindicato forma el partido político hay que decir a los militantes que militen en los sindicatos porque lamentablemente la justicia no milita ni en los sindicatos ni en las cooperadoras de los colegios la militancia se alejó de los lugares donde debe militar y donde debe transmitir las opiniones no se resuelve la política de partir los volantitos en la quina por eso no alcanza es importante en el partido volantos en la quina pero lo que necesitamos el militar y las organizaciones de los colegios como decía el general pero buenas organizaciones de los colegios como dicen los sectores de los colegios gremial sin solución política y la verdad es que por ejemplo en la ley de asociaciones sindicales previa a la dictadura decía que los sindicatos se tienen que pronunciar en lo sindical no en lo meramente reivindicativo en lo político ¿por qué? porque las personas que trabajan suelen ser personas ¿no? entonces no solamente se apela al mejoramiento de las condiciones de trabajo sino de vida de vida o sea el sujeto no es un trabajador escindido y después una persona y fue la última dictadura la que derogó esa ley de asociaciones sindicales diciendo que los sindicatos solo podían se previó la acción gremial la huelga y demás o sea que esta fragmentación o escisión de los sindical con lo político también caló profundo y hizo mucha mella hay algo que tiene que ver también con la pérdida de lo político hace también que más allá de que la Argentina sea un país con altos índices de sindicalización haya gran retracción ¿no? es verdad no es frecuente y no es común que los pibes o las pibas se afillen a un sindicato porque se dedicaron muy bien a estigmatizar el sujeto sindical y esto yo también tengo que hacer mea culpa dentro del espacio porque si hay faltas de propuestas concretas ni te digo lo que es el material laboral estaban los que decían por lo bajo algo había que cambiar ¿no? casi como Halper entonces no vamos a matar a la madre porque los pibes le salieron malos como decía Jauretchi ojo compañeros y compañeras porque hay algunos que le pegaban a los sindicatos porque existen los detractores y demás pero pegándole en este momento a los sindicatos te estás tirando un tiro en el pie y también me hago cargo de lo que estoy diciendo ¿alguien habla de la EIA de la UIA? nadie tenemos 28 proyectos de ley en la Comisión de Derecho y Trabajo que tienen un claro sentido antisindical y nosotros estamos debatiendo que este es un traidor sin duda hay un montón los que negocian ahora cuidado con las discusiones que vamos en ese sentido y respecto a lo de la agenda positiva que si tengamos propuestas concretas siempre lo hablamos con Amado y él dice y lo parafraseo pues me gustaría ponerlo ahí en teléfono para que no estoy mintiendo porque Amado lo dijo pero él siempre lo dice y yo le tengo profundo respeto eso fue una cuestión de una persona que gestionó o sea que no le cabe el teorema de Baguini a él y siempre dice tenemos que tener una cuesta clara y por ejemplo ahora hay despidos masivos aunque parezca una felotudez bueno esa gente vamos a hacer una lista se va a reincorporar cuando volvamos por ejemplo y quedaron muchos del gobierno de Macri muchos debatiendo eso y afuera he tenido casos como abogada laboralista donde me han llamado de a fumar por ejemplo compañero un lugar que esta persona se fue el interés a volver esas son propuestas concretas pero además que vamos a hacer en materia laboral vamos a reducir la jornada que vamos a hacer con los impuestos vamos a dejar el IVA vamos a hacer una profunda reforma tributaria progresiva y en función de la capacidad contributiva de cada uno ¿no? vamos a tener empresas festivos o vamos a volver a hacer lo que pasó con Vicentín por ejemplo esto es algo que hay infinito bueno vos mencionaste la falda huerta grande pero bueno vienen ahí ¿no? 1962 y después el compañero mencionó un garo pero digo primero de mayo del 68 también hubo un programa y vos te pones a leer eso y te cae en la larga porque si están diciendo lo mismo claro los 20 puntos de Guandil y digo ahora me pongo a pensar en esas circunstancias en esa situación y digo quebraron empezamos con esto quebraron lo político y ahora hay que volver a salir con propuestas concretas ya saben lo que veo casi de manera intuitiva se los comparto de todo corazón yo creo que todavía falta que se rompa más con mucho dolor lo digo esa es mi sensación tal vez es porque no vi otro contexto similar tengo 45 años pero la verdad es que creo que hay la crisis de representatividad política que es algo de lo que vos también estás denunciando cruzó transversalmente a todos los espacios y el peronismo o el espacio nacional y popular si no es efectivamente revolucionario y no toca los intereses que tiene que tocar perdió perdió entonces creo que aparte es muy fácil hablar digo cuando no sé hay compañeros y compañeras que salen de la ruta 3 y a las 4 de la mañana tomarse el bondi y no hay seguridad debates ya sabemos que la seguridad es la consecuencia de la exclusión pero digo propuestas concretas en ese sentido también tocar temas que incluso nos pueden resultar ríspido trabajo impuestos seguridad educación salud ir a buscar a los pibes y a las pibas con eso porque a ver ¿qué hacen estos pibes y estas pibas cuando salen del secundario? para laburar te pueden tener ser trabajadores de plataformas ahí tenés un montón para laburar te dicen yo necesito lo manejo libre pero tenés un trabajo en relación de dependencia igual y si vos dejaste desembarcar a esas empresas sin ponerles un coto o sin hacer lo que estás haciendo en otros países ahora que se está legislando en función de eso y bueno acá en la ciudad de Buenos Aires la escribanía que en su momento era de la reta sacó una ley para imponerles un seguro de vida obligatorio en una relación comercial entonces vos tenés a un montón de gente precarizada creo por eso digo me parece que estamos en un momento encima donde estas cuestiones que fueron oprimidas estos debates llegaron a un punto en donde producen obviamente o la falta de escucha o la incomprensión la falta de enojo frustración y más cuando estamos viviendo lo que estamos viviendo ahora a partir de ahí creo que la salida es a ver no sé cómo decirlo para que no resulte ofensivo pero esto que te está pasando a vos que le pasó a muchos de ustedes de reclamar está pasando en redes sociales no sé si lo están viendo yo me pongo a ver al solo efecto de a ver no se puede tomar el termómetro exclusivamente por la red social pero a veces está reflejando lo que pasa en la calle está hablando de nuestro espacio ¿no? entonces justamente hay que reconstruir ese vínculo obvio que no hay pibes y no hay pibas pero hay algo o sea no podemos descargar toda esa frustración es que los pibes son unos irresponsables y no sé hay que hacer un mea culpa en ese sentido también pero además tu nieto que tiene 21 años nació en 2003 igual que mi hijo bueno ¿cuándo nos fuimos nosotros? ¿esto fue un proceso de desmoralización? claro esos pibes tenían 12 años y así vieron bueno es otra de las cosas ¿por qué nos dicen no eso es viejo eso es viejo no quieren me reí mucho en la marcha universitaria porque había un cartelito que decía estudiar para que no pensar que el neoliberalismo es nuevo si vieron ahora que por ejemplo una de las reformas que estaban promocionando desde el gobierno de la ciudad reformas educativas es que algunas materias pasan a la virtualidad ¿cuál es? historia 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 bueno nosotros como abogados en los programas de historia bueno que eso es mi rubro bueno eso también a mí me sale el Mirna ¿se acuerdan mi personaje de Capuceto Juanes a mí me sale eso cuando decimos hace un momento ¿cómo me decís eso? y no sabés lo que pasó acá o allá nos ponemos viejos también y te dan ganas de ahorcarlo viste más o menos pero pero también cuánta despolitización tuvo previamente o sea a vos te sorprende que haya sido una mujer de 70 años que dijo me van a sacar pero justamente es la contemporánea por eso digo somos los contemporáneos por años después vino una despolitización que la gente de 50 años hoy solo se miró el ombligo y solo trató de salvarse a sí mismo por eso digo entonces estos chicos de 21 años son hijos son hijos de eso despolitizarlos los pueblos no se me ha dado por eso cuando combatearon una clase no había nacido pero los padres hicieron que estos peritos lucharan 20 años después o sea, eso fue más ahí me hicieron con esos chicos hablaron algo ahí está la lucha eso no significa que lo tengamos que luchar de las de los incógnitos pero eso es producto de la vida pero el dinero el consejo fue una lucha lamentablemente no lo tenemos entre nosotros por eso estamos como estamos pero hay que liberar es la liberación de la dependencia es lo mismo, será revolucionario y si no, nos vamos a quedar en el camino compañera esto lo cambiamos o lo cambiamos por participación o estamos listos listos de verdad no sé lo que va a pasar pero así como estamos, todavía estamos más o menos nos faltan algunos compañeros valiosos que no están y los necesitaríamos lamentablemente no están con lo que tenemos tenemos que hacer algo totalmente porque hay gente muy valiosa muy valiosa uno lo ve por eso tenemos un gran desafío coincido hay que mirar en comunidad el marco cambió el marco yo a veces discuto porque todos tenemos familiares o amigos moridos y ni que hablar pero también tenemos familiares o amigos que piensan como nosotros y totalmente enojados y yo con una de ellas discutiendo y le decía ¿pero vos qué decís? si vos querés hacer la revolución solo si te quedas en el horario entre el trabajo y yo es que voy a lo más básico si no querés que tu hija se mueva y vaya a la marcha porque tenés miedo no lo culpo en eso porque nosotros que somos los hijos de las generaciones que me sobrevieron yo tenía tres años y decía ¿dónde vivía? digo miren vivía cerca Álvarez Conte 51 44 el séptimo C me llama Natalia de Benzalo y mi vieja íbamos a la playa y nos ataba para que no desaparezcamos o sea quedó traumadísima entonces también podría haber octavos decir no, no vayas no hagas lo que quiero decir es que es muy difícil porque quieren lo colectivo pero nadie quiere dejar la comodidad de su poltrona también no nadie muchos pero digo antes eran más eran todos tenían esa visión por eso cuando digo que es erótico me refiero a eso era erótico era que construía amor apasionada y ahora cuesta ¿sabés qué pasa? por eso digo creo que la disciplina o la autodisciplina de hacer un montón de cosas que te produzcan satisfacción personal o que tengas que trabajar hace que lo demás lo colectivo no sea erótico para apagarlos tú tal vez estás cómodo solo y sola por eso por eso digo que tiene que ver con lo humano también empezaron por el final entonces si vos empezás por lo subjetivo yo no tengo nada en contra con todo lo que sea terapias o alternativas o para estar ahora si eso es esta cosa que yo nunca entendí ahora déjenme acercar a veces a mí si te hace mal andate yo les pregunto a todos ustedes que muchos tienen más años que yo ¿cuántas cosas que los transformaron le hicieron mal inicialmente? ¿o acaso con las personas que aman o quieren siempre fue un espectáculo todo? ¿o con esos compañeros de militancia? ¿qué pasó que nos hicieron creer que el conflicto estaba mal? ¿o había que huir de lo que era la discusión? claro que yo prefiero la discusión y no la destrucción y las cosas se destruyen si no se transforman y todos somos deseos contra deseos o nosotros seríamos deseos contra deseos el antagonismo radical es interés contra interés matemos no si hace falta ¿no? pero eso nos convencieron que el conflicto era una mala palabra que la pelea era una mala palabra que disentir era una mala palabra que vos tenías que hacer lo que te hacía bien ojo porque los soportes metafísicos para esta plataforma están ¿eh? lo que te haga bien a vos lo que te haga bien a vos y parece ser que si no podés estar bien con nosotros si vos no estás bien perdón creo que nadie pasa nadie pasa ese camis entonces esto que creo que es yo lo que termino hablando con mis hijos y mi hija es lo que nos va a empezar a atraer porque vos estás absorto todo el tiempo con ese celular yo y solamente salen un día me apretí el fuego porque me acuerdo que mis hijos estaban viendo en pandemia dos cosas que dijeron no esto es cualquiera pero las empresas producen riqueza decía un pibito que estaba todo vestido con zapatillas ¿se acuerdan del capítulo de los simuladores? que dice vos querés ser un revolucionario vestite con el taller con el saco o el traje que te hace el tallerista del barrio es un poco esto este pibe que decía que las empresas y que el individuo que era libre era un pibe estaba recancher todo bien yo me lo dije eso es es una mierda por esto este y otro pero después en otro vídeo me dice ah mirá mamá también lo que vimos los cinco dictadores mundiales del mundo adivinen quién estaba primero Chávez no, no, no el siglo XX ponele más antiguo pero también estaba por supuesto Stalin Fidel Elchevara y creo que Quinto estaba Hitler me agarró como una autoignición que casi pronto fue a la televisión y digo ojo porque así construyen y no sé si tuvieron una oportunidad de ver en la asamblea de Venezuela a este pibe que le cerraron la cuenta y que tampoco era peronista y dijo hay que tener creador de cre... michelo digitales del estado o sea alguien que viene a ese paño y dije ojo por qué estaban tan en contra de la ley de medios y en mira lo que pasó en Brasil con Twitter nosotros decíamos no se puede claro que se puede la sacó toda cuando la tuvo que sacar entonces no hay nada nuevo la economía la conduce el estado la conduce el mercado ya lo sabemos bueno vine a dejarle porque ya estoy casi una hora que estoy hablando vine a dejarles estas palabras con algunas cuestiones que siempre dice Amado porque yo la así como pregunta a usted yo también le pregunto a él por su experiencia por qué le parece cómo la ve y él siempre dice esto o sea salimos vamos a volver a salir es un optimista porque él yo también digo che si es tarde no va a ser tarde eso es lo positivo del momento claro eso es lo positivo se prende fuego todo es como la de Fénix lo negativo es que faltan tres años pero lo positivo que pasó uno que no puede ser que no nace por los años 50 si vos querés gobernar dejá que gobierne la UCR que era antes así decía y nosotros le cuesta que era una energía o sea está está sumándose todo dejálo que siga gobernando este claro nosotros le cantábamos porque marchábamos en la marcha universitaria de la U imagínate al lado de Gil no marchábamos al lado de Giladera pero Giladera estaba ahí a la cabeza de los kioscos de los radicales ya sabíamos dónde están y le cantábamos traer el gorila de Alfonsín porque estaba al lado del sobrino Alfonsín que es la facultad de Derecho para que vean bueno todo está saliendo otra vez está re discutiendo y resignificando todo el año que viene tenemos una gran mejor minera por supuesto yo estoy seguro que con el látigo acá se gana más del 50% la pregunta es porque bueno voy a ver no sé vamos a nuestro espacio bueno sigamos a nuestro espacio porque para ganar tenemos que estar uniditos en nuestro espacio y ganar las propuestas pero vemos muchas complicaciones en nuestro espacio hace dos semanas en este mismo lugar se armó un quilombo infernal porque algunos se habrán estado presentes ¿qué pasa? y bueno porque o sea yo no quiero demonizar ningún grupo pero justo fueron dos personas personas que entraron se personificaron como los selvas de la resistencia personas de la cámpora de comuneros también bueno estuvieron deslucidos realmente y se armó un quilombo bárbaro porque acá la gente quería se sentía más reflejada en otro dirigente no en Máximo Kirchner y se armó y se armó un despelote acá que nunca pasó y resulta que ese quilombillo yo lo estoy viendo por todos lados por todos lados entonces ganamos el año que viene y yo no sé si ganamos o no ganamos pero el tema es quién gana cómo gana qué ganamos ¿para qué queremos ganar? tenemos un lío tenemos un lío tenemos un lío un lío un lío bárbaro dentro y los que no estamos en las high de la política no entendemos mucho de qué está pasando y hay gente que no milita directamente que me pregunta pero que sí que es de nuestro espacio aunque no milite y que no entiendo qué pasa o al final tenían razón la política es esto bueno es un horror tenemos el horror adentro sí por eso digo por eso hablé de que el conflicto no tiene que ser mala palabra a veces yo tampoco lo sé cuál es lo fino digo pero creo que lo que los compañeros y compañeras a veces les da más bronca es sentirse que nos tratan de boludos a veces eso es lo que yo más recibo por eso digo hay que escuchar nos tratan de boludos nos damos cuenta ¿cuál es la chiquita? no sé si será un problema de egos no sé si será un problema estructural de ideología de diversidad lo cierto es que existe y los militantes y las militantes lo perciben y genera mucho daño porque por eso digo la pena redes de ciertos dirigentes y lo que más pedía era la unión Axel Cristina Axel Cristina miren yo sí creo que hay algo a los dirigentes no se los unge y los votos no se pasan yo pienso eso a los dirigentes los unge la gente y si está ungido un dirigente por la gente es un poco lo que decía el compañero está recibiendo eso de la gente después la gente lo condenará o no lo condenará en función de lo que haga eventualmente después la correlación después del poder interno y demás perdón te interrumpí sí a mí me parece que lo importante ahora es decir qué es lo que hace claro o sea acá hay cosas graves que vienen del fondo delito la burocracia sindical es un tema lo combatimos hace 40 años los que éramos juventud trabajadora pero después de eso resistió más hay que pasar de la democracia representativa a la democracia participativa pero la tenemos que ejercer nosotros yo soy afiliado al PJ nunca me consultaron para nada yo no elegí a nadie de los que nos representan y muchos de los que nos representan no vienen al territorio tenemos herramientas fundamentales y no las sabemos usar la ley de comunas yo quiero saber quiénes van a la reunión de los consejos consultivos yo participo en la comuna 10 y a veces si juntamos a 20 es un un éxito cuando en cada comuna hay 200.000 habitantes entonces si no solucionamos eso si tenemos comuneros que no vienen al territorio la prueba la estamos viendo ahora los dirigentes que hemos elegido salen a la calle vienen ¿dónde están los diputados? y entonces ¿quién los eligió? yo no elegí a mí no me haces entendido y me acuerdo de una excusión que tuve una excusión no, porque estamos con mi hermano que me decían que ir a un sistema de elección donde cada común elija a sus diputados y todo eso bueno, estamos discutiendo todo o cambiamos de adentro la comunidad de la nueve cuando dijimos que las bases tenían que votar y elegir y ella dijo que no lo creían y se salió ahí empezó la otra yo creo que es que la única forma y cierro con esto ya de cambiar esta cuestión es ver en el factor vamos a ir una mirada objetiva cuantitativamente somos más hay un precepto en la historia bueno, por eso cuantitativamente somos más por supuesto que si nos fragmentamos no y tiene que haber una conducción desde ya la conducción que empieza desde este grupo y demás y tenemos que por eso digo yo no quiero unos libres pensadores yo puedo escuchar una idea brillante de un libre o una libre pensadora pero no hay forma ni el más crack de todo puede surgir o hacer nada solo en soledad entonces si somos más lo que está en crisis es la forma de organización la forma de representatividad y se notó que está en crisis porque si no no y también de la mano de las propuestas tenemos que tener propuestas claritas y si esas propuestas se vos tenés un comodero que va no sé casa por casa y pregunta cuál es tu tu inconveniente qué es lo que necesitas de lo más básico gente qué pasó cuando perdimos en el Néstor 15 partió en el 2009 las ediciones en la provincia con Denarvárez ¿se acuerdan? cuentan y fue en ese momento sabido que lo primero que preguntó Néstor es no porque estos hacían caracterizaciones de etapa esto que es perdón los compañeros no se enojen no es siempre así pero es muy masculino eso hacer la caracterización de etapa y ver cómo se sale y no esto mirey entonces Néstor les dijo en ese momento ¿qué pasa en la guarda a dos cuadras de tu casa está faltada todos compañeros militantes actualmente dirigentes que vivían en la provincia de Buenos Aires ¿sabés si hay luz? ¿hay luz? ¿a cuántas cuadras está el colegio y el hospital? básico no lo sabían y es un poco esto entonces si vos recogés una demanda valiosa decís che mirá esto tiene que estar faltado acá falta la luz eso no lo probás tú acá el macrismo con el vecino no claro exacto bueno compañeros muchas gracias gracias chau 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 chau